Música Ella nos pedía un poco más de paciencia de la que tuvimos hasta que se acomoda el tema de los recorridos, el tema de los listados de los nenes por eso le decimos, quiero aprovechar este medio para informarle a la mamá que el listado los maneja las directoras de cada escuela cada escuela tiene la obligación de anotar al nene y ellos les elevan al ministerio de educación y ahí los nenes van a poder subir al micro este año se implementó también la subida de los nenes para ir a jardín de infantes cosa que hace dos años no estaba Ahí vemos que está llegando el colectivo, ¿qué novedades tuviste de lo que fue hoy a la mañana? Yo en las redes sociales no me he fijado, pero me decía que había pasado algunos problemitas para subir a los nenes, incluso no subieron hermanitos, pasó el caso de una vecina que dos años fueron los nenes, subió la nena y el nene se quedó así que le pido por favor a las directoras que controlen el listado hay mamá que se volvieron con sus hijos y que los chicos habían llenado las planillas el año pasado se tuvieron que volver, no pudieron subir a sus hijos en la colectiva porque las directoras no pasaron el listado por favor, porque están pasando los micros y pongan los chicos en las planillas directamente no los suben no los suben, no los suben, se han vuelto bastante chicos porque no estaban anotados no habían mandado el listado a las escuelas por eso yo le pido a los papás por favor que se acerquen a cada escuela o que llamen y que la directora se comunique al ministerio de educación para que el nene sea anotado, porque hay nenes que no han empezado acá las clases todavía que no han podido ser llevados a las escuelas porque no tienen en que ir los papás estamos lejos, estamos lejos, es lo que nosotros queríamos explicar mucha gente, la sociedad como que nos discriminó porque nos dicen nos dieron casa, tienen todo, pero estamos lejos porque los chicos están por toda la ciudad de Esparramado van a diferentes escuelas, las escuelas cercanas están desbordadas no tenemos salita materno infantil, no tenemos nada es un pueblo aparte, todo queda lejos el hospital, las escuelas, también hiciste un reclamo para que se abra la posta sanitaria exactamente, somos más de 12.000 habitantes más que un pueblo, lo comprendemos cuatro barrios hay un centro de salud que está hecho ya hace cuatro meses y no lo abren nosotros estamos, está funcionando acá una posta sanitaria de primeros auxilios, que ni funciona como primeros auxilios porque dan cinco turnos cada día por medio y atienden solamente a un integrante de cada familia hoy me acerqué al doctor Jorge Jorge y le comentaba que si una mamá tiene dos nenes enfermos lamentablemente esta posta va a tener a uno, al otro no es una casa de barrio que fue utilizada para posta que tiene dos dormitorios, una cocinita y un comedor como cualquier casa no contamos con pediatría, no contamos con ginecología y bueno los turnos que se dan son esos me dijo el doctor Jorge Jorge que se comprometió el día miércoles enviar dos médicos clínicos y una vez por semana uno obstetra hasta que se pueda abrir la otra posta que está nueva está nueva, está para abrir pero no la inauguran ¿Y le dicen por qué no la inauguran? No, porque hay un montón de versiones versiones como que falta la conexión de gas como que le falta un transformador como que falta personal le pido al ministro de salud por medio de este medio que se acuerde que somos más de 12.000 habitantes el mismo pedido y reclamo que le hicimos a la señora ministra para que nos hagan una escuela ¡Gracias! ¡Gracias!